Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la historia de una leyenda del Gautier Benítez, antes de Negri el jefe de jefes y de todos los grandes capos que han pasado por caguas, en el Gautier Benítez existió Junior Camacho alias el gringo, el papá de los pollitos el gringo nombre dado ya que era new yorrican un boricua nacido en los estados unidos, Junior Camacho el gringo tenía el punto del oro en Gautier Benítez, una mina literalmente, ya que era el punto más famoso y el de William Barraca de ese tiempo y ese punto le generaba miles de dólares, había muchos jodedores pero Junior era el querendón del cacerío, el gringo tenía un carisma y un aura de paz en el que todos terminamos queriéndolo muy rápido, de tan humilde que era, él parecía una especie de Santa Claus o Robin Hood boricua, muchas veces vi que le pedían dinero para pamper o gas o compra de gasolina y él sin reparo les daba, era muy diferente a todo lo que hay ahora, era el duro en las motoras, era loco con las rectas para darle hasta abajo a la motora y guileaba hasta bajando yardas y era un hombre que amaba a su familia, sus padres y su hija, siempre decía ya mismo me retiro cada vez que se compraba algo, tenía un Bigfoot, un Porsche 911 Carrera color champán y un RX7, también un Mercedes verde, una casa y un apartamento en Miami y no tenía ni 25 años ni siquiera, se rodeaba con todos los del momento, con Cano Estremadera, el pequeño Gianni Charlie Sepúlveda, la Sonora Ponceña, el gringo era otra cosa, en la canción del toro hasta el Cano lo menciona, gózalo Junior Camacho, el pulpo, el que sabe sabe por qué lo del pulpo, Junior era el del flow, con las gafas Ray-Ban y en Gabanao estaba a otro nivel, estaba tan conectado que un día un vecino lo detuvo y le dijo Junior me robaron el carro y él solo hizo una sola llamada y en menos de una hora el Nissan Sentra ya estaba enfrente del de su dueño y hizo que los delincuentes le pidieran perdón, el gringo le dijo que le arreglaran el cristal ya que se lo habían roto para mentarse en el carro y le dijo que se fueran para el carajo para Aguasbuenas por allá a robar, pero que en Caguas no lo quería ver más y si lo veía los iba a matar, un día estaba en la barriada Morales y andamos en el porche y nos paramos a echar gasolina y los adictos vieron en Corillo y reconocieron el carro de Junior, el gringo y vinieron como 10 hoy a decirle Junior resuélveme que estoy atrás, Junior ayúdame en vez de ahuyentarlos como haría cualquiera sacó una paca de dólares y les resolvió a todos, así era Junior con un gran corazón, hasta andaba con un paquete de comida de perro en el porche y un día le pregunté y me dijo que lo había comprado porque había visto unos perros flacos que estaban pasando hambre y que había una perra preñada ni a los perros podía ver con hambre y al mes lo vi con unos Doberman en el carro para arriba y para abajo con ellos, Junior se gozó su vida al máximo, los paris de navidad eran con orquesta de salsa, un vacilón a lo rico, hasta se compró una yegua de paso fino de 100 mil dólares, las mejores montadas con su yegua colombiana la duda, pero todas esas cosas provocaron envidia en muchos al punto que no quería que fuera a Gautier Benítez a buscarlo y me dio una explicación sobre el porqué, muchos se dejaron ver después que Junior se mató en la motora, la última vez que vieron al gringo fue el 19 de marzo del 1988 y murió el 23, iba por el caserío en la ninja y se paró una guagua pública de golpe y él se barrió y se metió con el diferencial y se mató ya que andaba sin el casco protector, cuando se recibió la noticia se lloró mucho en el residencial ya que todos entendían que perdieron una gran persona que perdieron a su patrón y a un gran amigo luego de la pérdida del gringo luego las cosas se jodieron en Gautier Benítez se quedó la mano derecha del gringo que era negri y empezaron a pasar cosas que Junior no hubiese permitido porque el papá de los pollitos era el Junior le mataron al cuñado Richie el pendejo de peseta por cagao y otras personas en sus últimos días Junior estaba visitando la iglesia y dijo que le quería comprar una casa a su familia y a su mamá para el retirarse ya que Junior no tenía hermanos estaba tratando también de comprar un mcdonald para dejárselo a la familia en su muerte muchos se pusieron bien ya que Junior tenía muchas cosas a nombre de otros por si acaso los feos le caían no le quitaran las cosas y muchos se quedaron callados y se quedaron con dinero y propiedades que no le entregaron a su familia luego vino la era del negri y de Javier el fraco pero ya no era lo mismo su familia y sus amigos siempre te recordaremos Junior Camacho el gringo el papá de los pollitos esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte este me está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos origuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido por tu bloque querido y respetado lo tendré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasaron mis narices yo metía y yo tranquilo seguí haciendo mi negocio andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos el FBI sabía lo mío y me tenían en una encubierta trabajando aquí conmigo